Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta primera edición en la cual vamos a compartir un informativo de acuerdo a las actividades que realiza el distrito de reciente creación, Cumpiruciato, uno de los distritos también importantes dentro de la provincia de la Convención y en este 2022 iniciando sus actividades institucionales desde el mes de enero. Debemos entender que en el año 2021, exactamente en el mes de julio, se inicia el funcionamiento de la Municipalidad de Cumpiruciato dentro de su jurisdicción, teniendo como capital al centro poblado de Quepaciato. En este 2021 ya el Ministerio de Economía y Finanzas también ha emitido el reporte en el cual brinda 31 millones de ingresos de Canon para lo que va a ser también la gestión municipal en el 2022 en el distrito de Cumpiruciato, teniendo como alcalde transitorio a Donéver Peña Arroyo, quien es también a su vez alcalde actual del distrito de Echarati, conjuntamente que el Cuerpo de Regidores, quienes también a su vez son autoridades dentro del distrito de Cumpiruciato. También en este presente año se enmarca el apoyo de la Junta de Delegados Vecinales. Mi nombre es Reyn Jara Choque Valdés, desde la Oficina de Imagen Institucional y también, por supuesto, con el apoyo relevante de la Oficina de Informática, vamos a presentarles a cada uno de ustedes este informe que busca dar a conocer las actividades que se realizan de manera diaria aquí en el distrito de Cumpiruciato. Y para iniciar vamos a presentarles a cada uno de ustedes este informe en el cual se inician las actividades de la entidad municipal, pero también brindando oportunidad laboral a los jóvenes profesionales del distrito para que puedan ingresar también y laborar en diferentes obras y proyectos que ejecuta la municipalidad. Vamos a compartir con ustedes este primer informe. Es del centro poblado de Cumpiruciato. Como sabemos, este distrito de Cumpiruciato ha sido recientemente creado, un distrito que ha iniciado su funcionamiento en el mes de julio del año 2021 en Cumpiruciato como capital de distrito y que en esos primeros seis meses ha logrado distintos trabajos y distintos resultados que sin duda alguna han demostrado el compromiso por el desarrollo de este distrito. Y lo más importante, a través de obras y proyectos, elevar la calidad de vida de nuestros hermanos de este distrito tan importante de la provincia de la convención. Para este presente año, el distrito de Cumpiruciato, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con un presupuesto de más de 30 millones, los cuales van a ser distribuidos a fin de tener las obras y proyectos que garanticen el desarrollo de nuestro distrito. Se está realizando la invitación, en este caso, a cubrir puestos laborales a través de las gerencias de desarrollo social, desarrollo económico y también infraestructura. Puestos laborales que van desde los cargos de técnicos administrativos, también auxiliares, almaceneros y también guardianes, en este caso, para la entidad municipal. Debemos también mencionar que en esta ocasión están presentes los integrantes de la Junta de Delegados Vecinales, quienes están, en este caso, observando y fiscalizando que este proceso se dé con la mayor transparencia posible para poder contar con los profesionales idóneos para el presente año 2022. Continuando con la información a través de la Oficina de Imagen Institucional del Distrito de Compirusiato, debemos darles a conocer a cada uno de ustedes que se tienen actividades programadas para este fin de semana en la capital del distrito y, por supuesto, también en distintos sectores del Distrito de Compirusiato. El día 29, vale decir, el día sábado, de acuerdo a invitación de la Junta de Delegados Vecinales, se realiza también la reunión multisectorial, en la cual hay distintos puntos en agenda. Uno de ellos es acerca del informe de la gestión transitoria del Distrito de Compirusiato, que estará a cargo de nuestro alcalde, don Eber Peña Arroyo. De igual manera, también el informe por parte del presidente e integrantes de la Junta de Delegados Vecinales del Distrito de Compirusiato. De otro lado, también se van a tocar puntos muy importantes en cuanto a lo que puede ser este sueño que se haría realidad, la construcción de la universidad aquí en el Distrito de Compirusiato. Son puntos muy importantes que se van a dar a conocer, muy aparte de que la gestión municipal en este 2022 cuenta con profesionales, los cuales ya están al mando de distintas gerencias del Distrito de Compirusiato y el alcalde también va a presentar al equipo de funcionarios para este 2022 en esta reunión multisectorial que está programada para el día sábado 29 en la loza deportiva de la capital del distrito, como es que pase a todo, a partir de las 9 de la mañana. El día 30, vale decir el domingo 30 de enero, desde las 6 de la mañana va a haber una concentración masiva, no solamente de autoridades, sino también de asociaciones, los jóvenes, población y también trabajadores de la municipalidad. ¿En torno a qué? Bien, sabemos que esta temporada a nivel nacional y a nivel mundial, podemos decirlo, en este caso en nuestro país, las lluvias incesantes que se dan, hacen y bueno, ocasionan en este caso, que hayan deslizamientos de tierra, piedra, lodo y también, por supuesto, afectando vías de interés para el tránsito vehicular y peatonal. En el Distrito de Compirusiato no es la excepción. Ello ha ocasionado estas lluvias que, en este caso, esta vía nacional que integra los distritos de Echarati, Compirusiato y también lo que es el Braen, haya sido afectada de manera muy importante. Por ello, antes de registrar un accidente que podría incluso enlutar vidas, enlutar a familias, perdón, queremos realizar una acción cívica. Por ello, se ha coordinado con las autoridades, se ha coordinado con la Asociación de Jóvenes, se han hecho las invitaciones a estas empresas de transportes que también utilizan constantemente esta vía para trasladar pasajeros de la ciudad de Quiabamba hacia el Braen, incluso, y ellos de seguro van a participar en esta acción cívica que busca rehabilitar el tramo vehicular, en este caso, desde Quepasiato hasta el puente Cumpiru, donde se ve la zona, la vía mayormente afectada. Hemos visitado el batallón contraterrorista que está ubicado aquí en el distrito de Cumpirusiato, en Quepasiato, esto por parte del ejército peruano, y han demostrado su predisposición de también ser parte de esta acción cívica que, sin duda alguna, va a enmarcar mucho para asegurar el normal tránsito peatonal y vehicular. Esto se va a dar el día 30 de este mes, vale decir, el día domingo, en la concentración que se va a tener desde las 6 de la mañana. De otro lado, tenemos que dar a conocer que a través de la Gerencia de Desarrollo Económico ya se tienen los plantones de plátano, en este caso de la variedad Bellaco y Seda, listos para ser instalados en campo definitivo de, en este caso, los beneficiarios del sector de Mapotoato Alto y también Puyentimari. Vamos a continuar con mayor información, dándoles a conocer a cada uno de ustedes que la Policía Nacional está realizando también un curso muy importante de vacaciones útiles y ahora también con el apoyo de la Municipalidad Digital de Cumpiruciato. Por ello, a través de la DEMUNA se están realizando cuatro jornadas en las cuales se denomina Escuela de Padres, en la cual participan cada uno de los padres de familia de los niños que están a diario realizando acciones deportivas y todo ello junto a lo que es la Policía Nacional. Bien, vamos a compartir con ustedes lo que ha sido la visita del gerente municipal, Ingeniero Eber Paco Pumahuilca, primero a lo que han sido las oficinas, tanto en planta como en campo, de residentes y supervisores de obras y proyectos. Debemos entender que en la municipalidad, en el transcurso de la semana, en trabajos en obra y proyectos, concluyen al mediodía. Por ello ha sido la verificación y también ha llegado a distintas comunidades. Vamos a compartir con ustedes este informe de la visita del gerente municipal y también del informe acerca del inicio y reinicio de obras y proyectos en la comunidad nativa de Aendociari. Vamos a compartir con ustedes el informe. Con participación masiva de la población se desarrollaron reuniones de vital importancia en la comunidad nativa de Aendociari, en la cual se coordinó el inicio y reinicio de obras que buscan elevar la calidad de vida de los hermanos de Cumpiruciado. Estamos lanzando este fin de mes estamos lanzando cinco proyectos. Cinco proyectos que ya tienen resolución. Después, para el otro mes, vamos a priorizar lanzar de repente otros dos, tres más. De acuerdo también cuánto hay saldo de balance y cuánto más o menos también nos van a incrementar. Porque definitivamente el año pasado sí han tenido cierta capacidad de ejecución como distrito nuevo. O sea, tampoco ha sido un distrito que no ha ejecutado. De todos los distritos que hay nuevos, ustedes han sido los mejores distritos, ¿no? O sea, los nuevos. Entonces, por eso consideramos que también nos van a incrementar un poco. Y ya les estoy indicando. En el segundo lanzamiento de los proyectos lo podemos ya nosotros incorporar el tema de saneamiento básico. Estamos calculando que sea abril, mayo. Iniciar ya vuestro saneamiento y de repente con eso a la par, ya que han indicado que no hay acceso, podemos empezar pues a un poco juntarnos, organizarnos y meter maquinaria pues con contrapartida. Es por el que usted sea un gerente que haga un manejo más justo, más viable en el beneficio de todo ese pueblo, ¿no? Que es el nuevo distrito cultural. En primer lugar, nosotros conocemos todas las priorizaciones que han hecho el compañero Francisco de su cuenta. Como la palma de nuestra mano, conocemos. Porque juntos hemos trabajado. También acá el compañero Martín también está presente como presidente de Juntos Ligados. Yo soy vicepresidente de Juntos Ligados. Algunos de los que no me conocen, yo me llamo Percy Chumis Andrade. Soy vicepresidente de Juntos Ligados. Juntos Ligados están trabajando altamente. Ustedes deben tener reunión con el compañero Panchito permanentemente las necesidades que tienen ustedes para de esa manera ya no gastar en gasto pasaje, comida para que vayan a que pasear. Luego de este informe importante también en cuanto a las actividades de la Municipalidad Distrital de Cumpiruciato, vamos a compartir con ustedes también algunos de nuestros spots que muestran las actividades que viene realizando la Comuna Distrital. Pausa y volvemos. El Gobierno Nacional del Perú a través del programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Cumpiruciato brinda asistencia a la población vulnerable de bajos recursos económicos clasificados mediante el CISFO, entre ellos a niños de 0 a 6 años de edad, sobre todo a quienes presenten estado de desnutrición o afectados por TBC, personas con discapacidad y adultos mayores, a quienes se les hace entrega de canastas alimentarias, con productos fortificados con vitaminas y minerales. Para mayor información, visítanos en nuestra oficina, ubicada en el primer piso de la Exonal Quepaciato, Municipalidad Distrital de Cumpiruciato, iniciando nuestra historia. Hermanos y hermanas de Cumpiruciato, es momento de crear conciencia ecológica en nuestros hogares y el planeta. Por ello, la Municipalidad Distrital de Cumpiruciato, a través del proyecto Promoción de la Conciencia Ecológica, a través de limpieza pública y reducción de la contaminación ambiental en el Distrito de Cumpiruciato. Te recuerda que nuestro camión recolector de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, cumple los siguientes horarios en distintos sectores, lunes, miércoles y viernes, en Quepaciato, de 7 de la mañana a 12 del mediodía, primer y tercer martes del mes, Sigaquiato y sectores aledaños de 7 de la mañana a 12 del mediodía, segundo y cuarto martes del mes, aguas calientes y sectores aledaños de 7 de la mañana a 12 del mediodía, jueves, Cumpiruciato, Materiato y sectores aledaños de 7 de la mañana a 12 del mediodía, sábado, Comunidad Nativa Shimá y sectores aledaños de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Se debe mencionar que todos los días, luego del mediodía, nuestro personal realiza la selección y disposición final de residuos sólidos. No olvides que enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Por eso, reutiliza, reduce, recicla y recupera. Te lo recuerda el proyecto de limpieza pública de la Municipalidad de Cumpiruciato, iniciando nuestra historia. Nuestra oficina de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente brinda atención y asesoramiento en temas de conciliación extrajudicial en casos de tenencia, alimentos y régimen de visitas, actas de compromiso como reglas o pautas que están orientadas a resguardar los derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes. Derivaciones en caso de no poder atender algunos casos que requieran la intervención de otro ente competente con el fin de salvaguardar los derechos de personas vulnerables. Estamos al servicio de los hermanos de distintos sectores del distrito. Para mayor información, puedes apersonarte a nuestra oficina ubicada en el primer piso de nuestra municipalidad. Recuerda, proteger a nuestra familia es tarea de todos. Cumpiruciato, iniciando nuestra historia. Continuando con el informativo a través de las redes sociales y también los medios de comunicación que se van dando ya en el distrito y a nivel de la provincia de la convención, vamos a compartir con ustedes este informe acerca de la visita del gerente municipal, el ingeniero Eber Paco Pumahuilca también a distintos sectores. Antes de ir a la pausa comercial habíamos anunciado que ha estado en la comunidad nativa de Aendoshari. Ahora también vamos a presentarles el informe de la visita, el informe, la reunión que se ha sostenido con los hermanos del sector de Aguascalientes. Último fin de semana en trabajo conjunto y coordinado el gerente de la municipalidad distrital de Cumpiruciato ingeniero Eber Paco Pumahuilca visitó la comunidad de Aguascalientes y participó de reunión con la población en la cual se informó acerca del inicio y reinicio de obras en dicho sector. Este año si hay 31 millones ahorita más lo que va a retornar seguramente va a ser un poco más pero esos van a tener que ir a esos proyectos que ya están aperturados para poder concluir uno es acá lo que indicaba cada año estamos haciendo tramo, tramo pero hay que tratar ya de concluir y eso es donde se distribuirá Segundo también vamos a adquirir este pool de maquinarias también se va a ir una parte al pool de maquinarias entonces vamos a adquirir maquinarias nuevas este año entonces para que puedan también tener ustedes de buena forma pues vuestras carreteras que estén en buen estado entonces de repente en los próximos años no van a poder realizarlo yo prefiero ya también dejarlos con sus maquinarias respectivas nuevas yo quisiera pedirle rogarle encaracidamente que nuestra carretera siempre sea así que se priorice que llegue a su fin el señor que le no va a estar el agua nada más sería el señor que le bueno está priorizado ya vamos a iniciar pero la carretera ustedes saben que se inicia pues abril ahorita no se inicia la carretera pero ya nosotros ya hemos previsto ya para la incorporación entonces yo como parte de esta comunidad de Aguascalientes sugerente le solicitaría también que se incorpore esa limpieza carretera de emergencia nada más porque si bien es cierto estamos en plena ejecución eso ya dará su curso en su momento pero en este momento se necesita limpiar esa parte de carretera que de repente arriba parte alta rápidamente también vamos a presentarles la reunión que se ha sostenido en este caso en el sector de Sol Naciente con autoridades de esta comunidad y también pobladores en cuanto a lo que es esta gestión municipal 2022 que enmarca el inicio reinicio de distintas obras y proyectos lo que también va a dinamizar la economía porque se van a brindar puestos laborales vamos a compartir con ustedes este informe el gerente de la municipalidad distrital de Convinciato ingeniero Eber Paco Pumahuilca conjuntamente que integrantes de la junta de delegados vecinales visitaron la comunidad de Sol Naciente a fin de socializar el presupuesto asignado para el presente año de acuerdo al reporte del ministerio de economía y finanzas tenemos un ampliado en carretera tenemos una edición educativa y este año vamos a impulsar gestión y así también tenemos que usar otros otros tipos de gestión el lunes tenemos lanzamiento de cinco proyectos está yendo piña peces amazónicos cultura y deporte que ampliar el tema del centro cinco la construcción la resución mejoramiento nada más ¿por qué? porque cuando la lucha viene un poco más los que trabajan los que los visitan casi se abogen entonces hay que hacer algunas acciones ahí esos cinco estamos lanzando en esta primera etapa lo que nosotros estamos pidiendo es algo que realmente necesitamos no pedimos de algo que no nos puede exhibir en nuestra comunidad no pedimos un salón no pedimos una bolsa deportiva sino que pedimos de nuestra carretera es una esencia que nos va a servir para poder transitar para poder sacar un paciente de repente puede serlo mordido por viva o por alguna enfermedad ya que estamos viviendo en esta temporada de pandemia de otro lado se informó acerca de las acciones inmediatas para el inicio y reinicio de obras y proyectos que eleven la calidad de vida de nuestros hermanos en el distrito bien vamos a continuar con más información ahora es el momento también de dirigirnos a la gerencia de desarrollo social y servicios públicos en este caso la gerencia de desarrollo social en el presente 2022 está bajo el mando del ingeniero Marco Almirco con el que hemos tenido una entrevista para que nos puede informar acerca del inicio de las vacaciones útiles 2022 disciplinas deportivas como el fútbol volei básquet y ajedrez van a ser los cuales se van a realizar con niños y jóvenes de 6 a 17 años de edad las inscripciones ya se están recepcionando en el primer piso de la municipalidad a ingreso de la municipalidad y también a través de la gerencia de desarrollo social estas vacaciones útiles van a iniciar el 1 de febrero así que compartimos con ustedes este siguiente informe en entrevista con el ingeniero Marco Almirco gerente encargado de desarrollo social de la municipalidad distrital de Cumpiruchato anunció el inicio del programa vacaciones útiles 2022 dirigido a niños y jóvenes de 6 a 17 años de edad se viene iniciando el proyecto mejoramiento de las capacidades de los jóvenes en cultura y deporte en la cual este proyecto en este mes de febrero se va a iniciar la parte física inicialmente con las vacaciones útiles deportivas que va dirigido a los niños y jóvenes de la población del distrito de Cumpiruchato asimismo informó que las inscripciones se vienen realizando en el tercer piso de la entidad municipal en la oficina de desarrollo social esta invitación o convocatoria es abierta estamos poniendo nosotros como fecha que va a iniciar el primero de febrero y las inscripciones están abiertas inicialmente vamos a inscribir acá en el en nuestro municipio viene funcionando el distrito a niños entre la edad de 6 a 17 años los cuales podrán participar en diferentes disciplinas deportivas como fútbol volei básquet atletismo y el deporte ciencia del ajedrez y el inicio de este programa tan importante será el 1 de febrero del presente A que lo vamos a desarrollar en la en en los espacios deportivos que tenemos acá en el distrito en el estadio cuando es bueno tenemos una buena buen clima también se ha conversado en la institución educativa Javier Pérez de de Cuellar que tiene un área techada la cual es cuando tengamos esos percances del clima pero también en el camino de la ejecución del proyecto se tiene se tiene contemplado mejorar todos los espacios deportivos en una parte inicial como les decía esas vacaciones útiles deportivas que es una duración de tres meses en la cual es como les decía primero inicialmente vamos a estar en la en el centro poblado luego vamos a estar abarcando las comunidades de mayor población en el caso de Chimá Chimá muchas otras más comunidades que ya el equipo técnico que recién se está integrando está haciendo la evaluación en campo continuando con la información vamos a compartir con ustedes este trabajo acerca de lo que ha sido conmemorar el día mundial de la educación ambiental a través del proyecto de creación en este caso promoción de la conciencia ecológica mediante limpieza pública el cual se da a través de la gerencia de desarrollo económico y gestión ambiental se ha logrado la participación de niños y jóvenes en lo que ha sido unas charlas de concientización y luego un pasacalle conmemorando este día tan importante en el cual los niños han estado con algunos carteles alusivos a este día importante y también nos han recordado que la mejor herencia que podemos dejar a nuestra familia a nuestros hijos es el amor el conocimiento y un planeta donde ellos puedan vivir vamos a compartir con ustedes este informe conmemorando el día mundial de la educación ambiental la comuna distrital de Cumpiru Chato a través del proyecto promoción de la conciencia ecológica mediante limpieza pública y reducción de la contaminación ambiental continúa impulsando las buenas costumbres en niños jóvenes y adultos con el único propósito de proteger nuestro medio ambiente y ahora nosotros ¿cómo podemos manejar los residuos aprovechables en casa? ¿creen que ustedes puedan aprovechar un residuo una botella en casa? sí hay buenos ejemplos que vamos a verlo pero para eso tenemos que hacer lo que es la minimización ¿las herras nadie ha escuchado hablar de las herras? a ver alguien que me diga las herras reciclar reducir reutilizar exacto señores sí han escuchado anteriormente y eso es muy importante que tiene que emplearse ahora a futuro a nuestros hijos también tenemos que enseñar lo mismo y ahora ¿en qué consiste de las herras? reducir ustedes que están aquí en el centro poblado constantemente hacen sus compras constantemente consumimos ¿de qué forma yo reduzco? los señores aquí que van a trabajar su coquita ¿qué hacen? piden bolsita pero no hay que pedir todos los días esa bolsita se puede guardar para el día siguiente nuevamente ir con mi bolsita y de esa manera nosotros reducimos la generación de residuos porque si nosotros compramos pedimos más bolsas no se mito bolsa por aquí no bolsa para mi comida bolsa para mi verdura ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo que la tienda pida más bolsas a la empresa hay que saber hay que conocer las mayores contaminaciones y menores contaminaciones ¿cuál estamos haciendo? las menores contaminaciones solamente las menores contaminaciones son los que nos hablan solamente los plásticos papeles descartables que nosotros botamos al suelo en Estados Unidos ¿qué cosa pasa? hoy estamos viendo por video toda contaminación ahí ¿qué cosa pasa? todos los días hay bombardeo más que el día de los bombardeos es un metro está contaminando también ahora el otro es el más importante de contaminación es nuestro nuestro comportamiento nuestro eso por Dios dos veces castigó a la tierra por contaminación de la tierra de contaminación de la tierra de donde vienen todas las que usamos nosotros podemos tener de otro planeta o nos consiguen en el aire no en esta misma tierra es lo que produce todo lo que usamos por ello por ello en este día importante participaron del pasacalle niños y jóvenes cada uno portando carteles alusivos a este día y recordando a su vez que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el amor conocimiento y un planeta en el que puedan vivir bien también vamos a presentarles a cada uno de ustedes lo que ha sido esta primera edición del 2022 en el 2021 se ha dinamizado la economía con el festival gastronómico sabor y sazón a través del proyecto articulación comercial de la municipalidad distrital de Cumpiruciato en este 2022 se ha iniciado con el pie derecho como le denominamos nosotros en el argot popular una actividad que ha tenido la participación no solamente de trabajadores de la municipalidad la población en su conjunto ha podido disfrutar de distintos platos que se han en este caso expendido en esta primera edición del festival gastronómico sabor y sazón actividad que dicho sea de paso se va a desarrollar los segundos días en este caso en las segundas semanas del mes para que también de esta manera se dinamice la economía en el distrito de Cumpiruciato hemos estado con la participación también del gerente municipal el ingeniero Eber Paco Pumahuilca ha estado el administrador de la municipalidad el gerente de desarrollo económico y gestión ambiental nos referimos al ingeniero Sanrudis Conza Tirán y también el residente del proyecto articulación comercial en lo que ha sido el inicio de esta actividad tan importante con este informe le ponemos el punto final a esta primera edición de lo que va a ser las constantes en este caso microinformativos dándoles a conocer acerca de las actividades que realiza la presente gestión municipal transitoria en este 2022 que está encabezada por don Eber Peña Arroyo consejo de regidores autoridades electas en el distrito de Echarati y que a su vez son también autoridades transitorias del distrito de Cumpiruciato mi nombre Reinhard Choque Valdés y también el personal y el equipo técnico de la oficina de informática e imagen institucional les agradecemos por la sintonía apresada y los invitamos a sintonizarnos en una próxima edición muchas gracias la sintonía La sintonía